Grupo Cero Televisión de estas letras maravillosas del tango y les recuerdo que voy a comenzar con una porque estamos a punto de llegar a julio, julio era nuestro mes, nosotros siempre lo celebrábamos y julio es el mes de Julián. Yo tenía un amorcito que me dejó abandonada y en mis horas de tristeza lo recuerdo en el alma. Era un tigre para el tango, envidia del cabaret, pero un día traicionero tras de otra se me fue porque me dejaste mi lindo Julián, tu nena se muere de pena y afán. En aquel cuartito nadie más entró y paso la noche llorando tu amor, amor que fingiste hasta que caí, con besos me hiciste llorar y reír. Y desde aquel día, mi lindo Julián, no tengo alegría, me muero de afán. Negro, como extraño tus caricias, tus mimos y tus sonrisas, dame de nuevo tu corazón, y he de pagarte contenta, con mil besos de pasión. Negro, negro, yo nunca podré olvidarte, y siempre sabré esperarte, pienso que en el nido abandonado, mi corazón destrozado, solo puede perdonar. Yo tenía un amorcito, envidia del arrabal, era un tigre para el tango y se llamaba Julián, pero un día entusiasmado, por una loca ilusión, dejo el nido abandonado y destrozado, mi corazón, porque me dejaste mi lindo Julián, tu nena se muere de pena y afán. En aquel cuartito nadie más entró, y paso las noches llorando tu amor, amor que fingiste hasta que caí, con besos me hiciste llorar y reír. Y desde aquel día, mi lindo Julián, no tengo alegría, me muero de afán. El último, café. Llega tu recuerdo entorbellino, vuelve el otoño atardecer, miro la garúa mientras miro, gira la cuchara de café. Del último café, de tus labios con frío, pidieron eso a ver, con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés, lo nuestro terminó, dijiste un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido. Que el vértigo final, que el vértigo final, dio un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad, me vi morir de pie, me di tu vanidad. Y entonces comprendí mi soledad, y para qué, llovía y te ofrecí el último café. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés, lo nuestro terminó. Y allí con tu impiedad, me di morir de pie, me di tu soledad. Y entonces comprendí mi soledad, y entonces comprendí mi soledad, sin para qué, llovía y te ofrecí el último café. ¡Bravo! ¡Bravo! Tenga el café en su despensa siempre, por si se le da esta situación, porque con cola cao no queda igual. Bueno, seguimos con un encuentro con ese lugar que uno habitó y del que se marchó Barrio Pobre, gracias Amelia, Barrio Pobre En este barrio que es reliquia del pasado Por esta calle tan humilde tuve ayer Detrás de aquella ventanita que han cerrado La clavelina perfumada de un querer Aquellas fiestas que en tus patios celebraban Algún suceso venturoso del lugar Con mi guitarra entre la rueda me contaban Y en versos tiernos entonaba mi cantar Barrio de mis sueños más ardientes Por él, cual las ropas de tus gentes Para mí, guardabas toda la riqueza Y yo viznaba la tristeza Cuando te di mi último adiós Barrio, Barrio Pobre, estoy contigo Vuelvo a cantarte viejo amigo Perdona los desencantos de mi canto Pues desde entonces lloré tanto Que se ha quebrado allí a mi voz Por esta calle iba en pálidas auroras Con paso firme a la jornada de labor Cordial y simple era la ronda de mis horas Amor de madre, amor de novia, siempre amor Por esta calle en una noche uraña y fría Salí del mundo bueno y puro del ayer Doblé la esquina sin saber lo que perdía Me fui sin rumbo para nunca más volver Barrio, barrio de mis sueños más ardientes Pobre, cual las ropas de tus gentes Para mí, guardabas toda la riqueza Y yo viznaba la tristeza Cuando te di mi último adiós Barrio, Barrio Pobre, estoy contigo Vuelvo a cantarte viejo amigo Perdona los desencantos de mi canto Pues desde entonces lloro tanto Que se ha quebrado ya mi voz Bravo, bravo Muchas gracias, muchísimas gracias Preciosa canción Y nos vamos a otra que le gusta mucho a Norma Así que se la vamos a dedicar a esta novia de Buenos Aires Mariposita Las enamoras que habrás dejado por allí Aquí en Madrid me voy entera de todo lo que tiene Un bandoneón Con su resuello tristo La noche en el cristal de la copa del bar Y del tiempo que pasó Mi corazón Con su borracha emoción Y en otra voz La voz De la historia vulgar Dice mi vulgar valor Mariposita Muchachita de mi barrio Te busco por el centro Te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario Con la cruz del mismo error Te busco porque acaso Nos tiramos del brazo Nos equivocaste con tu orgullo De ser apalpitantes Y yo con mi barullo De sueños delirantes En un mundo engañador Volvamos a lo de antes Dame el brazo Vámonos 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 Mi voz Mía Sabemos Cual se perdió Ni donde el bien Ni el mal Tuvo un día final Y otro día comenzó Yo bebo más Porque esta noche vendrás Mi corazón te ve Pero habrá que ver Mucho, pero mucho más Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro Te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario Con la cruz del mismo error Te busco porque acaso Nos iríamos del brazo Vos te equivocaste con tu arrullo De sedas palpitantes Siguió con mi barullo De sueños delirantes En un mundo engañador Volvamos a lo de antes Donde el brazo y vámonos Y aquí tenemos A la protagonista de este tango A Gloria Aquí el tango que, no sé, debió conocer A H. Canaro y a Armando de José Marini Mira que bajo la escribieron Gloria Muchas gracias Tenés vento, sos un gran señor Pero a mí no me vas a engrupir Con tus frases de mentido amor Perdés tiempo y ya podés seguir Desde el pie que viejos te culé La intención de quererme comprar Pero yo soy de buen pedigree A otra puerta anda a golpear Viejito salud, podés espiantar Que mi juventud no es flor para tu ojal La gloria que vos a mí me ofreces Guarda mejor para otra mujer Mi pibe no es bacán de bastón Pero has de saber Tiene corazón Yo soy para él Pues bien yo lo sé No hay gloria mayor Que la del amor Yo no quiero forrar mi champán Ni vivir en un petit hotel Y la guatura que vos me das Yo prefiero un coche de alquiler Y un consejo sano te daré Pa' ponerle al diáloguito a ti Que compres un peinete Saques del altillo el berretín Viejito salud, podés espiantar Que mi juventud no es flor para tu ojal La gloria que vos a mí me ofreces Guarda la mejor para otra mujer Mi pibe no es bacán de bastón Pero has de saber Tiene corazón Yo soy para él Pues bien yo lo sé No hay gloria mayor Que la del amor Bravo Me dirás un apelacito para ti Una maravilla Muy bien Una maravilla Y ahora cierren los ojos Y entren en situación Es medianoche Octavo que se titula Aguaforte Aguaforte A Clemos le gusta mucho Así que se lo vamos a dedicar Es medianoche Es medianoche En la noche vierta Muchas mujeres Flores y champán Va a comenzar la eterna y triste fiesta De los que viven al ritmo de un gotán Cuarenta años de vida me encadenan Blanca la testa Viejo el corazón O puedo ya mirar con mucha pena Lo que otros tiempos miré con ilusión Las pobres milongas Topadas de besos Me miran extrañas Con curiosidad Ya no me conocen Estoy sol y viejo No hay luz en mis ojos La vida se va Solo con esa frase Ya no ponemos ni pocos veces Un viejo verde que gasta su dinero Emborracheando al lujo con el champán Hoy le negó el aumento a un pobre obrero Y le pidió un aumento más del pan Aquella pobre mujer que vende flores Y fue en su tiempo la reina de Montmán Me ofrece con sonrisa una fieledad Para que alegre tal vez mi soledad Y pienso en la vida Las madres que sufren Los hijos que pagan Sin techo ni pan Vendiendo la prensa Ganando las guitas Que triste es todo esto Quisiera llorar ¡Vamos! Muchas gracias Muchas gracias a ti Un tango Para que aprendamos a Dejar atrás esos amores Que ya no van a volver Bajo un cielo de estrellas Mucho tiempo después de alejarme Vuelvo al barrio que un día dejé Con el ansia de ver por sus calles Los viejos amigos El viejo café En la noche tranquila y oscura Hasta el aire parece decir No te olvides que siempre fui tuya Y sigo esperando que vuelvas a mí En esta noche En esta noche vuelvo a ser Aquel muchacho soñador Que supo amarte y en sus versos Te vengo a las penas Hay una voz que me dice Al oído Yo sé que has venido Por ella, por ella Qué amable Qué amable y qué tristeza A la vez La soledad del arrabal Con sus casitas Y los árboles Que pintan sombras Sentir que todo Que toda la nombra Que ganas enormes Me dan de llorar Bajo el cielo Cubierto de estrellas Una sombra Parezco al pasar No he de verme jamás Con aquella Que tanto me quiso Y hoy debo olvidar En la noche Tranquila y oscura Hasta el aire Parece decir Para qué recordar Que fui tuya Si yo ya no espero Que vuelvas a mí En esta noche Vuelvo a ser Aquel muchacho soñador Que supo amarte Y en sus versos Te brindó sus penas Hay una voz Que me dice Al oído Yo sé que has venido Por ella Por ella Que madre Que triste Es a la vez El corazón Del arrabal Con sus casitas Y los árboles Que pintan sombras Sentir que todo Que todo la nombra Que ganas enormes Me dan de llorar Me dan de llorar Sentir que todo Que todo la nombra Que ganas enormes Me dan de llorar Y los árboles Y los árboles Que lloran Bravo 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 Muy bonita Si lloran en casa Díganoslo Porque como no lo podemos ver Saben que las lagrimillas Lloramos en casa Lloran en casa Sin deshidratación Sin deshidratación Y ahora un tango Que se llama La Cielita A pesar del mucho tiempo Desde entonces transcurrido Aún mi pecho conmovido Se recuerda con dolor De aquel día Que paseo Y en un banco A la Cielita Y a su lado La viejita Que era su guía Y su amor Y observé Que la chiquita De ojos grandes Y vacíos Escuchaba El griterío De otras nenas Al saltar Y la oí Que amargamente En un son Que era de queja Preguntábale A su vieja ¿Por qué Yo no he de jugar? Y a punto Fijo No sé Si el dolor Que sentí Fue escuchando La voz De la nena O fue Que cuando Miré A su vieja Tertín Que lloraba En silencio Una pena Al Cielita Dije yo Con gran pesar Ven conmigo Pobrecita Le di un beso Y la Cielita Tuvo ya Con quien jugar Y fue así Que diariamente Al llegar Con su viejita Me buscaba Me buscaba La Cielita Con tantísimo Interés Qué feliz Era la pobre Cuando Junto a mí Llegaba Y con su Mimo lograba Que jugásemos Los tres Pero un día Pero un día Bien me acuerdo No fue más Que la viejita Que me dijo La Cielita Está a punto De espiar Fui corriendo Hasta su cama La Cielita Se moría Y al morir Se me decía ¿Con quién Vas ahora A jugar? Y a punto Fijo No sé Si el dolor Que sentí Fue escuchando El adiós De la nena O fue que Cuando miré A la vieja Envertí Que lloraba En silencio Sus penas Ay Cielita Yo no te podré Olvidar Pues me acuerdo De mi hijita Que también Era Cielita Y no podía jugar ¡Bravo! Muchas gracias Y nos estamos ya despidiendo Porque llega Llega la artista verdadera Pero ahora estamos aquí Los Peloneros Margot Margot Aquí en ese escenario Donde él le canta Ese desengaño Gracias por acompañarnos Amigos Música 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 La casa tenía una reja, pintada con quejas y cantos de amor La noche llenaba de ojeras, la reja de edra y el viejo balcón Recuerdo que entonces reías, si yo te leía mi verso mejor Y ahora capricho del tiempo, leyendo esos versos lloramos los dos Los años de mi infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría, mi amor Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu beso travieso, después de aquel beso robado la sal Tal vez se enfrió la brisa, tu rávida risa, tu límpida amor Tal vez se escapó a las ojeras, la reja, la hiebra y el viejo balcón Tus ojos de azúcar quemada, varias estancias doradas al sol Y hoy quieres hallar como entonces, la reja de bronce temblando de amor Los años de mi infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu beso travieso, después de aquel beso robado la sal Y recuerdo tu beso travieso, después de aquel beso robado la sal Muchísimas gracias a todos, todas, queridos compañeros aquí presentes Nosotros seguimos el próximo sábado, ya en la recta final hacia las vacaciones Así que son importantes estos encuentros porque son un chute de alegría para compartir con los demás Seguimos la programación del Teatrillo Grupo Cero, de Arte y Cultura Grupo Cero A continuación, enseguida, la gran cantante Clemonsi Unís Que pone música y pone su voz a los poemas de Miguel Oscar Menasa Y de algunos otros que también forman parte de su repertorio Así que a disfrutarlo, gracias amigos, un beso grande y hasta el próximo día Chao ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 917581940 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!